Hoy vamos que mañana se resuelve la historia en Villa María ante un estadio que seguramente estará repleto. A ver, quién asciende directamente al argentino A y quién tiene que jugar promoción con 13 de junio de Piraneo, con gimnasia y tiro de salta. Ahora estamos observando la goleada espectacular de Sportivo Desamparados de San Juan que le metió 4 a Rosario, cuarto Belgrano de punta alta. Ahora, si 4 a 6 y como visitante en punta alta, Julio Balmaceda hizo el primero para los sanjuaninos, lo querés ver otra vez. Presta atención porque después se viene la tricota de Silvio Prieto, un jugador que más de uno quisiera tener en su equipo. Este es el tanto de Julito Balmaceda para los sanjuaninos, para el equipo que dirige Ricardo Dillon. Después iba a llegar una serie de gambetas y remates de Silvio Prieto, el número 10. Ustedes han parado un jugador extraordinario. Lo venimos siguiendo desde que arrancó este argentino B. Lo bueno es que ahora en instancias finales no se borra. Ahora aparece y hace goles preciosos, como el que viste, como este. La deja colgadita para el 3-0. Iban 5 minutos del segundo tiempo. Claro, imaginate la desazón del equipo de punta alta de Rosario. Que hoy tiene la posibilidad de revertir esta historia. Claro, se juega en San Juan, ¿no? Sí, este se juega hoy. 15-15 en San Juan. Rosario que desperdició ocasiones como esa. Y Desamparados que anotó después de jugadas excelentes. Como esta. Brillante lo de Silvio Prieto. Sí, anotó 3 y 1 de Balmaceda. Para que Desamparados haya una gran ventaja en estos primeros 90 minutos. Fue 4-0. Y eso que Rosario tiene un gran arquero como el pibe, Juan Pablo Manganaro. Poco pudo ser. Ante la notable justeza de Prieto y compañía. Se viene el cierre del partido, mientras la gente de punta alta se seguía perdiendo goles. Una más. Todo bien hasta la puerta del área. Y después. Y después con las manos vacías. Entonces voy a pedirte, no me nombres. Increíble, ¿no? Bueno, esta estaba anulada. Ahí está. Ganó Desamparados. Vamos a ver ahora más información de este Argentino B. Porque por la cobertura de este Candelaria. Que se está en el Argentino A. Como siempre con la producción de Gabriela Previtera. De Carla Carbone. Este Argentino B. Ahora estamos en San Juan. Para ver a Desamparados. Que le ganó 3-2 a Rosario Puerto Belgrano de punta alta. Claro, el partido de ida había terminado 4-0. Con lo cual las aspiraciones del equipo de punta alta eran realmente escasas. Sin embargo, dieron pelea. Se pusieron 1-0 arriba con este gol de Damián Álvarez. A los 15 minutos. Frente al Puyutano que es una locomotora. Que es un equipo temible. Y que además lleva una enorme cantidad de público. Tienen un enganche que te digo. Lo quiero para mi equipo. Lo quiero ya. Silvio Prieto. Que jugador espectacular. Metió 3 goles en el partido de ida. Enganche y adentro para anotar el 1-1. De Desamparados. Otra vez. Rosario. Adelante. En el marcador. Con el gol de Álvaro Cañetea. Estaban 2-1 arriba. Los de punta alta. Que además, por supuesto, como te contaba. Va a tener la chance. Este equipo. Si vence. A 13 de junio de Pirané. De jugar también el argentino A. Es una promoción. 13 de junio de Pirané. Y gimnasio y tiro de salta. Van a promoción contra. Rosario de punta alta. Y alumni de Villa María. Otra vez el número 10. Silvio Prieto. De zurda y de derecha. Un jugador notable. A prestarle atención. Sobre todo a los equipos de la primera vez nacional. Es un jugador en serio. Muy bueno. Miguel Arrieta. Es el que consigue después. El 3-2 definitivo para Desamparados. Mientras Rosario se perdía. Esas ocasiones. Esas ocasiones. Miguel Arrieta. Desamparados. 3. Rosario. Puerto Belgrano de punta alta. 2. Un abrazo grande a toda la gente de punta alta. Los de Rosario. Los de Sporting. Que han protagonizado nuestro show del argentino B. Rosario con participación hasta el final. A punto tal que todavía tiene una ocasión para ascender al argentino. Desamparados. Rosario es el campeón del sur. Como Candelaria es el campeón de la zona norte. Se terminó. Así cantan los puyotanos. Así canta el pueblo San Juanito.